en su casa, regreso en menos de 15 minutos. ¿Sabes qué, Pato, tiene razón? Porque en la India está estipulado que la reencarnación existe, que en esta vida estás creando karmas que se cobrarán en el futuro. Lo que necesitas es averiguar de una vez por todas qué relación tenía Ernesto y tú en otra vida. ¿No tienes nada que perder? No, yo regresión es... ni loca. ¡Regresa! ¡No estarás tú! ¿Qué carajos le hiciste? ¿Qué le hiciste tú? ¿Demencia temporal? ¿María? Caixo. Caixo. Ella dice que es una princesa del siglo XV, del reino de Navarra. ¿Qué le pasa a este tipo? 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 Si lo veo en los baile de Navarra... ¿Quién? ¿Como que a quién? Al príncipe